...hasta Moratalat para asistir al segundo mitin de atletismo popular. ¿Corres con nosotros? ¿Cuál es el objetivo de este segundo mitin de atletismo popular? Bueno, pues el objetivo es, como el primero, es acercar a los atletas populares los campeonatos, sí, los campeonatos de pista. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues el mitin consta de 12 horas de duración, a las 9 de la mañana empezó la carrera popular, luego después tuvimos en pista relevos, tanto 4x400 como 5x2000, luego el campeonato de menores, que ha constado de varias pruebas, a continuación tenemos lo que es el mitin serio para los adultos. Y además de disfrutar, se va a intentar batir un récord, ¿o varios? Sí, la verdad es que tenemos cuatro grandes sorpresas, entre récord de España, récord del mundo, pues tenemos un homenaje a los obstaculistas más importantes del atletismo español. La idea es un poco acercar al atleta popular, que sobre todo con el boom que ha habido estos últimos años, pues hay muchos corredores que están corriendo carreras de 10 kilómetros medias, y no han pasado por lo que es el atletismo en pista, ¿no? Y pruebas que son un poco diferentes a las que se suelen hacer en ruta, más corta, más exigentes a nivel de intensidad, pero bueno, que se puede competir también de forma muy agradable, intentar bajar sus marcas. Jesús, Liebre 1500, ¿en qué consiste ser Liebre? Pues digamos que es quitar la responsabilidad de tener que estar pendiente del ritmo que tienen que llevar a los corredores. Y hoy ha sido una Liebre muy especial. Sí, la verdad es que ha sido algo muy especial para mí, porque eso no lo puede tirar a Manol. Tenía un objetivo de hacer el récord de Europa de M80, bajar de 6 minutos en el 1500, y ha hecho 5'50, ha superado todas las previsiones, y la verdad es que ha tenido un subidón de adenarina en la parte final, increíble. ¡Espetacular! ¡Felicidades! ¡Manuel, felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. Récord de Europa y mejor marca personal. Bueno, mejor marca personal de este año. ¿Y qué tal la Liebre, Jesús España? Hola, Jesús España, ¿qué voy a decir del mejor atleta español de todos los tiempos? Me ha llevado un ritmo muy bien, muy bien. Me ha llevado al ritmo que ya teníamos pensado, y él me ha llevado perfecto. El último 500, pues la verdad nos ha salido muy bien. Javi, ¿por qué Decathlon ha decidido patrocinar este evento? La idea de Decathlon es estar cerca de los deportistas en general, y en concreto para la marca Calengi, que es la que hoy traemos aquí a este stand, es estar cerca de los corredores, y por eso estamos aquí, para estar con ellos. Además veo que habéis venido preparados por si alguno de los corredores se ha despistado. De hecho, nos ha pasado concretamente que había algún corredor que ha olvidado traer calcetines limpios, y como ha habido varias pruebas, no ha tenido calcetines para renovar, y ha tenido que venir aquí a echar un vistazo y llevarse algunos calcetines. Decidimos patrocinar este evento, que sabemos que para el barrio es, la verdad, muy lindo este reencuentro, ¿verdad? Todo lo que sea deporte, nosotros siempre apoyando. Rebeca, ¿te has venido a participar desde Zaragoza? Pues sí, hemos venido unas cuantas chicas, somos de un club de running, que no habíamos corrido nunca, y empezamos preparándonos para carreras, pues 10 kilómetros, un poco más de fondo, y hemos venido a probar en pista. Y con ganas de repetir, ¿un evento de estas características? Desde luego, desde luego. Es que es totalmente diferente a todo lo que hubiéramos hecho, y es muy divertido, la verdad. Paula, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, porque ha venido, están mis amigas, y voy a hacer una de las pruebas que más me gusta. Bueno, la longitud, voy a intentar hacer marca para el Campeonato de España, individual, infantil, y el MIR, porque se me da bastante bien, y también para el Campeonato de España. No hay mejor forma para terminar esta jornada de atletismo que con un buen masaje. ¡Venga, una, dos y tres! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos!